Bueno amigos, os explico Mega rampa del arcado Hay una palabra la cual tenemos que adivinar Vale Vamos a ir escogiendo letras Que van a ir, es que es un poco Ahora sobre la marcha lo vamos a entender mejor Tengo puesto el chat de emotes para que Nadie pueda Decirme nada Así que lo tengo que averiguar por mi mismo, vale Tenemos que averiguar La palabra Y... ¿Dónde está la palabra, tío? Es que no sé ni dónde está la palabra, tío Ah, mira, la palabra está ahí, vale Tenemos que averiguar La palabra esa y ahora tenemos que ir Escogiendo las letras que nosotros veamos No lo entiendo muy bien, pero bueno Y la recompensa es que si averiguamos Si averiguamos Si averiguamos La dirección donde vive El suscriptor que me acaba de reventar Os daré una recompensa a todos En fin Si averiguamos la... La palabra Podemos escoger los coches buenos Del tirón, ¿sabes? Y yo, la gente que se lo sepa, por favor Que se salga de la carrera, tío Si no es que os voy a meter Os voy a meter un beso Un beso tóxico, ¿eh? Vale, la primera palabra ¿Empieza por la E o por la E? Vale, va a empezar por la E y va a ser algo de Dani, ¿no? Dani... Nada, súper egocéntrico, chicos Súper egocéntrico ¿Qué pone, tío? Da... Da o qué? O de... De... Voy a votar por la A, ¿eh? La A es la casilla negra Espérate Vale, sí La A es la casilla negra Vale, vamos a por la negra A ver si empieza por la A Si me toca un coche bueno Significa que empieza por la A, ¿vale? Vale, es un coche bueno, realmente Podría haber hecho truquel, en verdad, ¿eh? Empieza por la A Da... Es que da... No me cabe Dani Red Ni Daniel Ni Dani Dani no me cabe tampoco Ni Daniel Eh... Hasta que voy a reventar a un pobre chaval, ¿eh? No sé, ¿eh? Da... Y abajo la B La B La B de burro A ver Hermano Pone la N, tío La N es la casilla negra Otra vez Da... Da... Ni Danis Danie Yo estoy rayado ¿Se escucha muy fuerte el juego? ¿Sí? ¿Lo bajo? Espérate Se escucha muy fuerte Lo he bajado un poquito Lo he bajado un poquito Vale, amigo Voy a intentar hacer el truquel Voy a coger la N Que es la negra A ver si es... Empieza por Dan Me he hecho un poco rayado Es troll, tío Te pones la A La N Para pensarme que es algo de Dani Pero no es algo de Dani ¿Cuál era la otra? La V, ¿no? Era la V Da... David David ¿David? ¿David? Da... 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 Davo 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 Davi Y yo estoy todo rayado, hermano No tengo ni idea, tío O sea, no tengo... Mira, todo el mundo se ha equivocado Cogiendo la N de Dani, ¿eh? Porque yo pensaba que era algo de Dani O algo así Pero no, ¿eh? Dav... Davi Mira, pone ahí Davi Tiene que ser Davi Y después la D Vale, David Es David, chicos Porque estoy mirando las letras Que vienen después Es David Ostras, claro, espérate Con las letras Es que claro, si miramos las letras de después Vale, espérate Claro, si miramos las letras de después Ya está Bueno, es que está mismo un poquito Está guay la idea Pero está un poquito hecho pocho Debería de ser Que no pudieras ver con la bajada Las siguientes letras ¿Sabes? Debería estar hecho como con algo Para no poder verla Espérate David Es David 100% Es David Yo creo que es David Pero, David ¿Qué pinta David? No conozco a ningún David ¿David Canovas? ¿El que se peleó con Willy Rex? ¿El fin de pasado? Eh... No, David, tío David, hermano No entiendo nada Es que no entiendo nada Bueno, en fin Vamos a... Tranquilidad Vamos a intentar pasarnos esto lo primero Y ahora seguimos, ¿vale? Eh... ¡Juanelo, me cago en...! Te amo, Juanelo Te amo, en verdad Y yo es que bajar con este vehículo, tío Es como meterse una patada En fin En las partes Que más nos duelen a los hombres Eh, bro, eh, bro Sí, es un río, eh, bro, tío ¿Qué pasa? ¿Es un río, tío? Sí, ¿no? Me estoy cabreando Me estoy cabreando un poquito, chicos Un poquito sí que me estoy llegando a cabrear, chicos David David Bolo... David, loco Es que... ¿Qué cojo de pinta, David? Y encima Franelo me ha puesto antes de empezar Es muy obvio el ahorcado ¿Cómo que muy obvio, tío? ¿En qué momento es obvio, David, tío? David, loco Eh, bro, chicos Me quiero, me quiero, me quiero David, tío David, hermano ¿Qué David nombra siempre? Franelo, no me des pistas No me des pistas, David ¿Qué David nombra siempre? Me dice Franelo Hermano, creo que no he nombrado la palabra David En toda mi carrera como streamer, loco O sea, y como youtuber Es que jamás he dicho David en directo O sea David David Estoy súper... Creo que es la vez que más raya estoy en mi vida No me digáis pistas Me estoy estresando con las pistas Que no me digáis pistas ¡Ah! Vale, me lo he pasado ¿David? O soy tonto O soy tonto, chicos O no me peino O... Es que como comida caducada No lo sé Ah, pero al... No sé ¿David Bustamante? No Vale, no No es David Bustamante Pero es que parecía Porque después había una B Una U Una S Digo, hermano David Bustamante Hermano ¿Qué cojones, hermano? David Bustamante Primo ¡Pero hay cuál era! ¿Cuál era la buena? Que sí, que sé cuál era Que es la... ¿Pero cuál es, chicos? Es el blanco, el negro, tío Chicos ¿Cuál es, chío? ¿Cuál es? Chicos, decidme Blanco o negro No me acuerdo, tío Chicos, decidme Por Dios Blanco, vale Blanco, blanco, blanco Tengo ganas de cagar Un poquito en la bañera Al final, mucha tontería Para sacarme los huevos Aquí en medio, tío Al final, mucha tontería Para poner los huevos Encima de la mesa Y decir, chicos Aquí tenéis la cena Returbio, amigos Returbio Pero es que Es que Es que ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto, chicos? Bueno Ken, en primera posición Ken, que le han chivado Más la palabra Que, bueno David David Me sale David Mucha amante, primo David Espérate Espérate Voy a averiguarlo ya Voy a averiguarlo ya Calma Voy a averiguarlo ya Aquí termina David Vale Y ahora es David 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 Me va a flotar la cabeza, chicos O sea, os juro Nah, me estáis troleando Me estáis diciendo que es Muy Claro Ya sé lo que están haciendo Ya sé lo que están haciendo En plan como la de Daniel Es súper evidente ¿Cómo no te lo puedes saber? Y en verdad es súper difícil Ay, chicos Se mal Chicos, yo tengo un problema ¿O...? Espero que sea blanco Espero que sea blanco Por Dios Espero que sea blanco Por Dios Espero que sea blanco Por Dios Yo hoy Yo hoy voy a... Yo hoy voy a... Yo hoy dejo YouTube Y tú dejo Twitch Yo hoy lo dejo todo, ¿eh? Vale, ¿cuál era...? Hemos escogido el blanco Y no era Por lo tanto era el negro Vale, hay que memorizar Para saber cuál era la letra negra Vale Porque no tengo ni idea, loco Estoy todo rayado, primo Te juro que estoy todo rayado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No, Dani, no No te caigas ahora, hijo No te caigas ahora Vale 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 Era la negra Vale, era la negra Vale, era la B Ah, vale, claro David, David O sea, es que estoy... Estoy tonto, ¿eh, chicos? Vale, a ver Tiene que empezar por la U, ¿no? David Bu... David David Bi... Tiene que ser negro otra vez, tío Estoy todo rayado David Bustamante, ¿no? Pero es súper raro, tío Porque después no hay vocal David David Vin Ay, espérate Vale, la U Es negro, es negro Yo voy a por el negro, tío Yo voy a por el negro Estrol, 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 estrol Chicos, estrol, estrol Me están diciendo que es muy fácil Pero estrol No es fácil No es fácil No es fácil Voy a por el negro, ¿eh? David David Ya he caído, chicos Ya he caído He nombrado a su compañero de Operación Triunfo O sea, acabo de nombrar a su compañero O sea, me he llevado toda la carrera Nombrando a su compañero de Operación Triunfo Y resulta que era un compañero Bueno, yo estoy flipando Yo estoy flipando, chicos ¡David Bisbal, chicos! ¡David Bisbal! Tenía que haber Bueno, es que a ver, chicos Comprendedme En qué momento Yo voy a pensar que me vais a poner en un ahorcado La palabra David Bisbal O sea, hermano Encima me decís al que nombro siempre, hermano Hace que no nombre a ese hombre 400 años, primo David Bisbal Es buenísima la palabra Porque te puede llegar a confundir con Dani O algo mío ¡Lola! Vale, ya podéis poner el chat para que la gente escriba David Bisbal, chicos Literalmente La mente de una lechuga La mente de un ser Inerte, chicos Increíble La mente de un ser Invertebrado, amigos Increíble Por favor, esta es Lu, ¿no? Ah, no, es Axelito Axelito Es que es notar la presencia de este chico Al lado mía y que la desgracia Se apodere de mi vida, chicos Increíble, tío Increíble, chicos, de verdad, increíble Completamente increíble, tío Hostia, pero os juro que no me he hecho el tonto, ¿eh? O sea, habrá gente que se piense, nah, se ha hecho el tonto Os juro por mi madre, tío Por mi mamá Que me estaba rayando una barbaridad No tenía ni idea, tío O sea, no tenía ni para joder ni idea, tío O sea, estaba todo rayado Me salía David Bustamante, tío Antes que David Bisbal, hermano Y es su compañero de Operación Triunfo, primo O sea, ¿se puede ser más tonto, tío? Es que no se puede ser más tonto que yo, ¿eh? O sea, bastante complicado Y yo, está hecha la carrera de tal manera Para que con este coche se te complique O sea, el que ha hecho la carrera es un tremendo El que ha hecho la carrera es un tremendo Vegetal, tío Es una tremenda lechuga, tío El que ha hecho la carrera David Bustamante ¿Cuál es la canción? Decime alguna canción de David Bustamante, tío Que no me salga ninguna, tío Ponérmela por aquí escrita, por favor Buscad en Google y ponérmela, por favor Voy a cantar una canción de David Bustamante Que mi madre las cantaba, tío Cuando yo era pequeño y limpiaba a ella Pero no... O sea, se ponía a cantarla los sábados por la mañana Cuando estaba limpiando la casa Y... No quiero jugar más, eh Y más o menos me la sé, tío Ella tiene lo que siempre soñé Es la chica que busqué No, eso no me la sé, eh Eso no me la sé, eh Por el amor De esa mujer Somos dos hombres Con un mismo Destino Y aunque digan Que ella es Para mí No me sé más No me sé más, amigos No me sé más, amigos Espectacular, eh, chicos David Bustamante ¡La madre que te parió! Hermano, de verdad, tío No, de verdad, tío De verdad, chicos En plan Yo qué sé, tío Daros una vueltecita por mis huevos Un rato O sea, de verdad ¿Sabes lo que te digo? En plan Me estáis tocando los huevos, tío La verdad ¡Chastos los huevos, tío! ¡Chastos los huevos! Perdón Oye, los gritos Es que tengo el micro un poco cerca En plan ¿Los gritos van bien, chicos? ¿O qué? Bajar un poco el volumen ¿Sabes por qué? Cosita Vámonos Vámonos Vaya, chicos Vamos a hacerlo ya Vamos a hacerlo ya De verdad Por mi madre O sea, de verdad Por mi mamá, tío La madre que me trajo, tío ¡Chastos los huevos, tío! Es que estoy hasta los cojones Es que me estoy dando cuenta De que estoy hasta los cojones Me estoy dando cuenta, chicos De que tengo un cojón aquí abajo, tío Uno de ellos solamente El otro está tranquilo Pero uno de mis cojones Me está enviando mensajes cerebrales Diciéndome que pare ya, tío O sea, estoy hasta el cojón, tío Estoy hasta el cojón, chicos Y encima se me pone ¿Quién eres? ¡Yes! Es que te he expulsado de la crew Yes, te lo juro Es que te he expulsado de la crew Es que te he expulsado de la crew Chicos, nunca jamás pensé Que una carrera En la cual tengo que adivinar Un ahorcado Me voy a poner de tan mala leche Me cago en todo Ya, voy a abandonar la carrera Voy a irme Voy a irme de la carrera, chicos Voy a irme de la carrera No quiero jugar más A ver, no me... Está bien Nada más me ha petado un tímpano ya A ver, no me voy a ir, chicos No me voy a ir Básicamente porque ya No voy a coger este vehículo más Porque ya me lo sé Cómo es, ¿sabes? Me tenéis hasta los huevos 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 Calma, chicos Una vez que nos lo pasemos Ya está todo hecho, chicos ¿Vale? ¿Vale? Baja despacio Mira, bro Ni aunque me pegue aquí media hora Callándome bajo despacio Soy Un hombre No una rata de alcantarilla ¿Vale? No pienso bajarme una mega rampa Despacio Es increíble cómo el coche Se pone a bailar breakdance O sea, yo te prometo Que es completamente espectacular Cómo el coche De buenas a primeras Decide aparecer En el casting De tú sí que vales Y ponerse a hacer Y ponerse Ponerse a hacer Un baile de breakdance O sea Es completamente espectacular Es completamente Me estoy Ojalá Ojalá desmayarme, tío Oye ¿Hay algún streamer Que se haya desmayado En directo, tío? En plan Calla, está así jugando Y se haya desmayado, tío De una Eso nunca ha pasado, ¿no? Vámonos Hostia, he visto un vídeo En TikTok, tío Allá por la noche He visto un vídeo En TikTok, tío De una mujer y un hombre Que tenían dos hijos Que se montan en un En una atracción Es buenísimo, tío Están primero Al principio Todos disfrutando No sé qué Y de buenas a primero Uno de los niños pequeños Se desmaya El niño se desmaya Primo Empieza la madre A meterle guantazo El otro niño Empieza a llorar En plan ¿Por qué mi hermano Se acaba de morir? El niño pequeño No entiendo lo que es un desmayo El niño diciendo Hermano, se ha muerto mi hermano Se va aquí ahora mismo De repente El niño Y hace el niño Y el padre En vez de cortar la grabación Y ponerse a ayudar A su hijo Que se acaba de desmayar Se pone Venga, venga, Pedrito Ya Enfocando Enfocando al niño Yo estoy flipando Yo cuando veo esos TikTok Pierdo la fe en la humanidad El padre En vez de cortar el vídeo rápido Se pone a enfocar Y dice Venga, Pedro Venga, ya Despiértate ya Venga, Pedro Mira, qué haces desgraciado Que se acaba de desmayar Tu hijo de 7 años Desgraciado Despiértalo Corta la grabación Te va a poner a grabarlo, tío Y se despierta el niño Y tal como se despierta Y empieza a llorar El vídeo es espectacular, tío El vídeo es increíble, tío De verdad El vídeo es para verlo, tío Qué barbaridad de vídeo Qué barbaridad de vídeo, de verdad Vale David Bis Bis Ahí está Vale Es el negro, chicos Hay que ir a por el negro O sea Por la casilla negra Ah, por la casilla negra Me refiero, chicos Tal cual, eh O sea Me acabo de pasar La mega O sea Estaba todo rayado Con la mega ramp Y me acabo de pasar La mega ramp Sin darme cuenta O sea O sea Porque soy así, tío Porque soy así, tío No lo quiero Me voy a meter un puñetazo A mí mismo en la boquita Ay, qué puñetazo Me voy a meter Me voy a reventar La cabecita Yo solo Vale, chicos Vamos a pasando ya Esto, tío Vámonos Qué placer Jugar con este coche, tío Después de jugar Con una carreta Que la ha creado El mismísimo Diablo, tío Qué placer, hermano Qué placer Voy a pagar la play Voy a apagar la play Chicos O sea Voy a apagar la play Voy a apagar la play Voy a apagar la play David Viz Ay, qué hipo Viz Vámonos Con la B Que es El negro otra vez Amigos Qué placer Procede a explotar Qué desgraciado que soy, tío Te lo juro Soy un completo desgraciado Vale, vamos a por el negrito, amigos El negrito, amigos Vale Media vuelta Vámonos Vámonos El jaguarsito, amigos Vaya guantazo Tengo dado O sea, tengo dado Un guantazo, tío Vaya guantazo Tengo dado En fin Vámonos Está abajo la primera Voy a bajarlo Voy a bajarlo doblado Se me ha tocado bajar la rampa Doblado, tío Puedo bajarlo doblado O sea, puedo bajarlo doblado ¿Vale? Voy a bajarlo doblado, de hecho Se me ha tocado Nada más que se me ha tocado Meter al jaguars la mejora de jao Se puede meter al jaguars la mejora de jao, tío Nah Ay Nah 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 Doblado, chicos David El blanco ahora, amigos El blanquito, amigos Hermano, llevamos 25 minutos de mega rampa, chicos 25 minutos, chicos La madre que me parió, eh 25 minutos, chicos La madre que me parió, eh Oye, me gustan estos minijuegos, eh O sea, están muy guays Vámonos Vale Es un ruiner, ¿no? En efecto, mi querido Watson Piriririn Piriririn Ahí Ah, son del amigo Chris, eh Grandísimo, Chris Disfrutando Grandísimo, Chris De verdad La verdad es que nunca Nunca digo que los hace Chris, eh Pobrecito, tío Pero estos, estos que son del amigo Chris La mega rampa de minijuegos, eh Y están guapísimas, amigo Chris Última bajada, amigos Lo que pasa es que cuando averiguan la letra ya Es un poco caquita, ¿no? En plan, cuando adivinas la palabra Molaría que fuera En vez de una palabra larga Quizás tres palabras diferentes, ¿sabes? Tres palabras graciosas, diferentes Yo qué sé, tío Para que sea más complicado, ¿sabes? No, que si adivinas Bueno, aunque a mí me ha costado He adivinado a mí, pero no sé Que era la principal, tío ¿Es el GTA 6? Sí, ya ha salido, pelusa Este es el GTA... Chicos, no me acuerdo ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? Chavales Chavales, por favor, decidme color Decidme color ¿Qué para qué? Es que soy tonto, tío Moderadores, por favor Moderadores 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 Todo el mundo dice negro, ¿eh? Vale, todo el mundo dice negro Todo el mundo dice negro Me he fiao, ¿eh? Me he fiao de mi comunidad, chicos Vaya salto de... Vaya salto de... De rata ¿Me muere de pez? No, es que no me he fiao Bueno, plan directamente ya no me he fiao O sea, no he mirado la letra Sabía que era la principal Pero no me he fiao cuál era De qué color Es que no he mirado Me he fiao de los brocos, ¿eh? Voy a ponerlo marcha atrás, chicos A tomar por saco Nada, marcha atrás es una... Es un poder de borracho O sea, de borracho O sea, bajar hecho marcha atrás Es de ir borracho, chicos Es que... El amigo Jess Está tocando la moral un poco, ¿eh? Es chupa cámara encubierto, ¿eh? Digamos Un poquito chupa cámara encubierto, amigos El amigo Jess Uff Uff Nah, me mato, creo No, me mato, me mato, me mato Completamente espectacular, ¿eh? Completamente espectacular, amigos Bueno, amigos La victoria después de media hora De mega rampa, chicos La madre que me parió, ¿eh? Lo que nos ha costado adivinar La palabra David Vival, tío Increíble Uff Lo que nos ha costado adivinar 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 Gracias.